Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más de Johnny Bonasera 3 Estamos ya aquí en este capítulo y recordemos que ya hemos hecho bastante Estamos aquí en la parte en donde McLaren está hablando con en general para poder abrir la compuerta O permitirnos que nosotros vayamos a rescatar a nuestra madre y al capitán Guashimolete, vale Pero entonces he buscado por todas partes, he hablado con todo, lo único en el que no he hablado es con McLaren Así que vamos a ver que nos dice McLaren de nuevo McLaren dice, mira, ah, esto es nuevo, esto es nuevo, si sabía que me faltaba McLaren a hablar con él Vamos a ver, dice, saca la pistola y acabemos con esto No, dice, como dijo Martin Luther King, la violencia crea más problemas de los que resuelve Vaya, vamos, que otra cosa, McLaren ¿Y quién demonios es Martin Luther King para meterse en esto? Al infierno Martin Luther King, saca la pistola, saca la pistola y acabemos con esto A ver, ¿y quiénes demonios es Martin Luther King para meterse en esto? Deberías aprender un poco de historia, Johnny Ok Ya me lo está diciendo, ya me lo está diciendo Al infierno con Martin Luther King, saca la pistola No Johnny, estamos en el mismo bando, el general entrará en razón Vale, ¿qué otra cosa, McLaren? Saca la pistola y acabemos con esto, me va a decir lo mismo otra vez Ok, listo Nos dijo que debíamos aprender más de historia Pues ya lo sabemos, lo tenemos más que claro Tenemos que venir acá A ver un momento, me acuerdo Acá Y poner el disco de historia Que es este, ya nos está diciendo Muy bien, ahora sí podemos preguntarle al mono ¿Conoces a Martin Luther King? Sí, señores Pues claro, dice Lideró la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos desde la vía pacífica Aunque yo prefiero a Malcolm X Que tenía una visión algo distinta A veces tienes que tomar un arma para bajar el arma Ese también es mi estilo No quiero nada Muy bien, a ver, ¿qué otra cosa? No quiero nada Vale, listo, listo, listo Entonces, podemos ir Y decirle a McLaren McLaren, ya sabemos quién es Martin Luther King Pero por favor A ver, McLaren Mira, como dijo Malcolm X A veces tienes que tomar un arma para bajar el arma Quizás tenga razón, Johnny Épale Siento que tener que llegar a esto, general Ay, esto va a tener consecuencias, McLaren Despídase de su carrera en la policía No se mueva Muy bien Entonces, si le está diciendo que no se mueva Puedo apretar el botón Épale Hemos abierto la compuerta Muy bien Ya está lista Lo que has hecho Es muy grave Todavía estáis a tiempo de arrepentiros Bien hecho, Johnny Vea por esos aliens Yo seguiré intentando convencer al general De que hemos hecho lo correcto Muy bien Pues me voy Me voy entonces Bueno chicos A ver, no podemos abrir esto Pero tenemos un texto aquí No voy a perder el tiempo con esto Dice Es un texto alienígena Mira Escritura de alien Dice Creo haber visto estos símbolos En un documental de TV Vale Entonces Quizá podría tener algo que ver Para poder abrir esto Igual Creo que el mono arriba De pronto nos pueda colaborar Si le metemos el disco Como habíamos dicho al principio De tecnología Pero no había aparecido nada Pero de pronto Señalando esta opción Podemos tener opción Mira Tenemos dos pájaros Dos pájaros Mirando hacia la izquierda Será más o menos Vale Vamos a ver Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Ya hemos visto Y es que yo creo Que lo único que nos queda faltando Es eso Entonces lo que podemos hacer Sería venir a hablar Con este mono de acá Le hemos metido ya el disco Vamos a meterle el disco De ciencia Al mono No el disco De ciencia Y vamos a hablar con el mono Ay Dios santo No puedo creer Esto si era así Puedes descifrar un texto alienígena Solo era seleccionar el texto Y venir acá No puedo creerlo A rato lo hicimos Porque vine a preguntarle Que cómo podía El prender la nave Pero no había seleccionado Esto Podrías descifrar Un texto alienígena Lo siento Ese no es mi campo Ok Y del otro lado Podrías descifrar El texto alienígena Si fuera Al éfico Podría ayudarte Pero de alienígena No tengo ni idea Wow Y entonces A ver Si fuera Elfico Podría ayudarte Pero de alienígena No tengo ni idea Ok Le hemos puesto Uno de Y de historia Hoy si Puedo intentarlo Conozco la mayoría De los idiomas Hablados por los humanos A lo largo de la historia Era la historia Chicos A ver Descríbeme ese texto Oh my god Hay pájaro Serpiente Líneas curvas Hay un pájaro Mirando a la derecha Un gusano Un pájaro de frente Un brazo Hay un pájaro Mirando a la derecha Un gusano Un pájaro de frente Unas montañitas A ver La primera Hay pájaro Serpiente Líneas curvas Hmm Y no recuerdo más Ok Parece un jeroglífico Egipcio Pero necesito Todo el texto En el orden Correcto Vale Vale Listo Entonces vamos a probar La siguiente Este Dime que sí Y no recuerdo más Ok Otra vez Solo tengo una opción Ay Vale 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 Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Gracias Ya sé lo que tengo que hacer Como no nos recordamos el texto Tenemos una En donde tomar nota Chicos Claro que sí Entonces Vamos a tomar nota Con esto Jeje Voy a tomar nota De todos estos símbolos Perfecto Muy bien Gracias Johnny Soy un artista Ahora sí nos vamos Mira Mira como vamos Solucionando esto Y es que al principio Yo dije Allá en ese cuarto Podemos encontrar De como podemos encender la nave Pero lo que no sabía Era que tenía que ver Con el texto alienígena Este Entonces Vamos a preguntarle Nuevamente Escríbeme ese texto A ver Un momento No quiero nada A ver ¿Qué pasa? Yo tengo el este aquí Libreta y boli He apuntado un texto alienígena A ver si puedes descifrarlo A ver Díselo Dime lo que he dibujado Y veré que puedo hacer Ok Hay un pájaro Mirando a la derecha Un gusano Un pájaro de frente Unas montañitas Un lazo Un elixio Un brazo Una pierna Un pájaro de frente Una serpiente Un pajarito pequeño Un círculo Con rayas Los dibujos son muy parecidos A los aerolíficos Con pequeñas modificaciones Déjame que piense Vale Piénsalo Creo que lo tengo Una contraseña Hablaba Hablada Está en idioma alienígena Apunta porque Porque su pronunciación Es muy complicada Uf Santo Dios Uf Espero haberlo escrito Correctamente Oh my god A ver Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos? Un momento Bueno Vamos a ver Ok Me ha salido Vamos a ver Porque Porque bueno Creo que podemos Tener Ese texto Está bien Veamos A ver Le está diciendo Pingli Malnav Cluten Relate Guarnal Fagnac Dice Ole Santo Dios Pues no nos queda Nada más Que irnos Vale Estamos acá adentro Controles No tengo ni idea De cómo manejar Esta nave No puede ser No tiene ni idea Oh Hola viajero Bienvenido Al vehículo Más avanzado Del mercado galáctico Soy el ordenador De conducción Autónoma De la nave Puedo llevarte A los confines Más lejanos Del universo A donde Deseas ir Bueno Pues tenemos Que ir a la cara Oculta de la luna No Llévame hasta Mi madre Rápido Puedo conducir De forma manual No me fío De ti No sé a donde ir A ver Digámoslo de la madre Llévame hasta Mi madre Rápido Lo siento Viajero No reconozco Ese lugar Ok Debes indicar El destino De forma Más precisa No Puedo conducir De forma manual No me fío De ti Lo siento De conducir De manual La gente se distrae Todo el rato Con su móvil Y incorporo Tecnología aprobada Capaz de evitar Obstáculos Y tomar decisiones En tiempo real No tienes Por qué Tener miedo A los accidentes Exacto Aquí es Llévame El lado oculto De la luna Ese es Perfecto Allá vamos ¿En serio? Sí Nos vamos De aquí ¿Y de dónde Va a salir? Pero ¿Qué está pasando? Ese tipo Que nunca Me ayudó mucho ¡No fuimos! Nos vamos Lo has conseguido Vamos Johnny Dice Acaba Con esos aliens Oh my god Os habéis metido Con el niño Equivocado Y vais a pagar Por ello Vendetta Mira Continuará Oh No puedo creerlo Chicos No Lo puedo creer Gracias por jugar Yo no En la 3 El episodio 4 Está en desarrollo Puedes Seguir el proceso De los nuevos episodios En las redes sociales Oh Santo Dios Que bueno Que bueno Chicos Vale Buenísimo Me parece que estuvo Buenísimo Buenísimo Y todavía Queda Todavía queda Por jugar más Esta historia Está poniendo interesante Está muy chévere La verdad Muy buenos puzles Pues nos quedaremos A la espera De la cuarta Edición Si no se han visto Los otros capítulos El nivel 1 El 2 Lo pueden ver ustedes En el canal Este es el nivel 3 Bastante chévere Me ha gustado Me ha gustado Y pues a espera Del cuarto La verdad Que cuando lleguemos Por fin A donde Washi molete Así que nada chicos Espero que les haya gustado Hasta la próxima Chao 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 Chao